Nosotros hemos denunciado ya el año pasado por estafa, por estafa procesal, a la familia Vega Cano, cuyo integrante es Jorge Vega, que es médico del Hospital de Niños de acá de la provincia, a su mujer María Berta Cano y a la hija Florencia Vega Cano. Ellos tendrían un complejo de departamentos que los alquilan, hacen firmar documentos en blancos a la gente y después lo estarían ejecutando por sumas millonarias que la gente no puede pagar, pero terminan embargándole los sueldos y vinculándolos a ellos de por vida de una manera económica, porque le embargan el sueldo, después lo hacen pagar intereses, le hacen pagar muchísimos gastos, y esto estaría calificado como estafa procesal. Y la doctora Crane Viter, que es la fiscal 4, es quien tiene la causa en este momento y estamos esperando de que ella lo vea también de esta manera. Hay fuertes rumores igual de que la quieren archivar a la causa, lo cual no estamos de acuerdo porque hay gravísimos daños a toda la sociedad, no tan solo a un poco de familias, muchísima gente, son más de 60 familias serían damnificadas hasta la fecha, entonces consideramos que desde la fiscalía no pueden tomar tan livianamente esta causa, porque ellos como representantes de la sociedad tienen que tomar cartas en el asunto y hacer valer la ley. Doctora, actualmente han salido nuevos casos contra estas personas, ¿qué les recomendaría a usted? Ah, bueno, primero que no firmen documentos en blanco, segundo, que tomen constancia si pueden con escribano de cómo llegan al departamento y cómo lo entregan, porque ahí está la traba que tiene esto, que la gente no toma esos recaudos de sacar fotos, de cómo estaba el departamento cuando llegan, entonces después le pasan factura de un montón de daños que no existieron nunca, entonces ahí es donde empieza el conflicto con el inquilino. Doctora, ¿cómo continúa sus casos, los que presentó la fiscalía? Ahora estamos esperando que la fiscal resuelva, la fiscal Craneviter tiene que trabajar en pos de la sociedad, que hasta el día de hoy no ha hecho nada, no lo ha imputado ni nada, solamente ha tomado algunas medidas de investigación, pero necesitamos que llegue una actuación real, concreta, por parte de la justicia y que actúe, es la doctora Craneviter, en pos de los intereses sociales, porque hasta ahora no lo estamos viendo. A raíz de que se hizo mediático este caso, ¿qué pasó con usted en particular? Bueno, estas familias, de acuerdo a todos los comentarios de la gente, se manejaría de manera violenta con los inquilinos y con todos, y bueno, yo también fui destinataria de amenazas.